... Reunión en Valladolid del presidente de la Junta y la alcaldesa de Segovia para hablar sobre todo de infraestructuras sanitarias. Alfonso Fernández Mañueco ha confirmado la intención de construir un nuevo edificio sanitario en una zona aledaña al hospital para trasladar allí las consultas externas y ampliar así la zona de hospitalización del edificio actual. Esta nueva infraestructura ya tendrá reflejo en los presupuestos de 2021, pero de momento no se fijan plazos más concretos. En la reunión se ha hablado también de la futura nueva estación de autobuses de Segovia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Enseguida ampliamos esta información, pero hoy 20 de julio también hablamos de la visita que ha realizado a Sanil de Fonso la consejera de Empleo. Carlota Amigo visita las nuevas instalaciones de Lawwood Healthcare, una empresa que se ha reconvertido durante la pandemia para elaborar equipos de protección. La consejera alaba la valentía de su promotora. El parón que ha provocado la pandemia del COVID en el mundo de la cultura tiene su reflejo en el escaso trabajo que tienen los técnicos de sonido. Hemos hablado con dos segovianos que están viviendo un verano atípico. Y hoy en la audiencia provincial se ha celebrado un juicio por una pelea que tuvo lugar hace dos años en Segovia. Dos hombres se sientan en el banquillo acusados de dar una paliza al dueño de una discoteca de la capital. La fiscalía solicita penas de cuatro y dos años y tres meses de prisión respectivamente. Alerta amarilla por altas temperaturas en Segovia se espera que los termómetros alcancen hoy e incluso superen los 36 grados en la zona de la meseta. Y dedicamos el tiempo de deporte a la segoviana que ya está en la final por el ascenso a segunda B. 90 minutos separan a la Sego de volver a hacer historia con un ascenso de categoría. Los de Manu González superan la semifinal con un empate a cero y gracias a la buena clasificación en la temporada regular. El Zamora será el rival en la final el próximo sábado. En este caso solo vale la victoria. El empate beneficiaría a los zamorranos que eran campeones de grupo cuando se paró la competición. Infraestructuras sanitarias y de transporte han centrado la reunión de más de dos horas que hoy han mantenido el presidente de la Junta y la alcaldesa de Segovia. Alfonso Fernández Mañueco ha confirmado que es prioritario y urgente ampliar el Hospital de Segovia, aunque no ha ofrecido muchos más datos, al menos no más de los conocidos hasta ahora. Noticia positiva, dice la alcaldesa de Segovia. La Junta es consciente de las necesidades sanitarias y quiere abordarlas de forma urgente y prioritaria. Tienen previsto abordar una ampliación sustancial del actual hospital, es decir, conformar un complejo hospitalario que pueda resolver las necesidades más importantes de esta infraestructura en estos momentos en la ciudad. Clara Luquero ha preguntado al presidente de la Junta datos sobre esa ampliación. Cuántos metros cuadrados, cuántas camas, cuántos profesionales se incorporarían y si incluiría la unidad de radioterapia. El presidente no tenía esos datos porque se está haciendo el estudio y lo que hemos acordado es que a medida que se vayan teniendo, vamos a estar en contacto para conocerlos, para conocer de primera mano todos estos aspectos. En la reunión se ha hablado también de la futura nueva estación de autobuses de Segovia. Los terrenos previstos precisan de un cambio en el plan general y para ello el Ayuntamiento quiere que la Junta formalice su colaboración a través de un acuerdo marco. Para justificar esa modificación en el plan general de ordenación urbana, para nosotros es imprescindible el compromiso por escrito de la Junta de Castilla y León en el que figure que están dispuestos, que van a asumir la inversión. Los terrenos elegidos junto a la vieja estación de tren están catalogados como sistema general viario y deben cambiar a dotacional. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? eldiasegovia.es La consejera de Empleo e Industria de la Junta, Carlota Amigo, ha visitado hoy las nuevas instalaciones de la empresa Lawwood Healthcare en la granja, que se creó durante la pandemia de la COVID-19 para fabricar material sanitario. Siguiendo esta visita de la consejera, la primera a nuestra provincia, Estado Patricia Martín. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlota Amigo ha hecho una detallada visita por el interior de estas instalaciones en este emblemático edificio del Real Sitio de San Iterfonso, que se ha convertido en la nueva sede de Lawwood Healthcare Productos Sanitarios. Ha dicho la consejera de Empleo y de Industria que Laura Tapias es un ejemplo de los empresarios de Castilla y León que ayudarán a la Junta de Castilla y León justo en los momentos más duros de la pandemia de la COVID-19 a no depender de los mercados internacionales y poder disponer de productos y de esos equipos de protección individual para los sanitarios y el resto de los trabajadores. Actualmente tiene dos turnos, son 19 puestos de trabajo y en breve podían llegar un tercer turno con más puestos de trabajo gracias a que sigue existiendo esa demanda por parte de Castilla y León, pero también de otros puntos de España. Para Carlota Amigo, Laura Tapias es un ejemplo de lo que hay que hacer en el medio rural. Gracias también por ese atrevimiento, por atreverte a dar ese paso, no todo el mundo lo tiene, en ayudar a los demás y además en crear en el mundo rural, como es este caso, una empresa que, como ha dicho el alcalde, tiene 19 ya trabajadores con posibilidad de ampliar incluso otro turno y que nos ayuda al final a no depender de estos mercados internacionales. El mundo de la cultura se incorpora poco a poco a la nueva normalidad. Los conciertos, el teatro y los espectáculos vuelven, pero en pequeño formato y esto hace que los profesionales del sector entren en crisis, un sector que no solo da trabajo a los artistas, también a representantes y técnicos. El coronavirus ha hecho que la cultura cambie, se consume cada vez más de forma online y aunque han vuelto los espectáculos, lo han hecho en pequeño formato y con aforo. Iván es técnico de sonido, uno de los muchos profesionales del sector afectados directamente por el cambio en el consumo del ocio. Nos hemos visto prácticamente en la calle, los conciertos que hay cerrados y los eventos que estaban programados, pues evidentemente muchos se han cancelado y otra gran parte se han trasladado. Iván trabaja con un conocido grupo musical que de momento ha cancelado muchas de sus citas, así que para mantenerse tiene que hacer otros trabajos. Tengo que respaldarme en curros externos, como puede ser de fontanero o de electricista, cuando yo mi formación es de técnico de sonido. Algo más positivo se muestra Víctor, que confía en que al menos se mantengan los conciertos en acústico, que ahora mismo son su principal fuente de ingresos. Nos piden recortes y ahora cuando estamos todos con el agua al cuello nos piden más recortes, con lo cual es un poco contraproducente para todos, ya que del aire no vivimos. Te pongo un ejemplo, si cobramos 300 euros por día, pues ahora está en 120, 100, incluso 90, 80, dependiendo de la zona donde vayas a trabajar. Ambos piden también más ayuda por parte de las instituciones y mientras esperan que vuelvan los grandes eventos, se conforman con que los rebrotes no les hagan regresar al paro de meses atrás. Tras el confinamiento, la apertura de las tiendas físicas ha hecho que las ventas online caigan en torno a un 30%. Aún así, los porcentajes están muy por encima de lo que vendían estas plataformas hace un año. El miedo a entrar en los establecimientos está dejando nuevos perfiles de clientes que ahora el comercio electrónico tiene que fidelizar. Tras unos aumentos de más del 100% durante el confinamiento, las ventas online han descendido un 30% desde mayo, pero aún así, este tipo de compras son significativamente más elevadas que hace un año. Estamos creciendo un 50% por encima de lo que era el año pasado. Ropa y nutrición deportiva, electrodomésticos, electrónica y productos de parafarmacias son los más demandados vía online. En esta consultora burgalesa gestionan la inversión publicitaria de más de 170 e-commerce de todo el país. Todo lo que está provocando el coronavirus desde marzo está generando una digitalización acelerada en sectores que nunca antes se lo habían planteado. Negocios locales que incluso son familiares, pequeñitos, y que en ningún momento se habían planteado quizá el canal digital como una opción, que ahora mismo se han adaptado, han montado su tienda online, están vendiendo. Una digitalización forzosa que también ha ampliado el perfil de clientes que siempre compraban de forma física y ahora son más reticentes a entrar en los comercios. Si conseguimos que ese usuario repita, la cuota de mercado a la que podemos llegar es muchísimo más grande. Ahora mismo hay problemas de abastecimiento en algunos productos por las paradas durante el confinamiento en algunas líneas de fabricación. Hay falta de estocaje en mercados como el de los electrodomésticos o los aparatos deportivos. Vamos ahora con los datos sanitarios facilitados por la Junta de Castilla y León. En las últimas 24 horas no se han registrado nuevos contagios por COVID en la provincia de Segovia. El total de positivos es de 3.591, uno más que el pasado viernes, que es cuando se hicieron públicos los últimos datos. Aunque sí hay que registrar un fallecido más en una residencia de ancianos. La cifra de fallecidos en el hospital se mantiene en 213, a los que habría que sumar otros 391 en centros de mayores. En el hospital de Segovia hay cuatro pacientes hospitalizados, ninguno en la UCI. La nueva normativa que regula el uso de mascarilla en la región tiene algunas excepciones al aire libre. Es el caso de los espacios naturales como el entorno del embalse del Pontón. Aquí no es obligatorio su uso siempre y cuando se mantenga la distancia de seguridad. Al atractivo de poder quitarse la mascarilla durante un rato, se suma que este tipo de espacios están siendo muy demandados este verano en sustitución de playas y piscinas. Las autoridades sanitarias recuerdan que cuando no se pueda mantener la distancia de metro y medio o se sientan síntomas compatibles con la COVID-19, se debe abandonar el lugar para evitar contagios. Viniendo de Madrid está todo el mundo con mascarilla y estamos acostumbrados a llevarla. Fíjate la distancia que hay entre gente, pues tampoco creo que sea necesario llevar la mascarilla. Hay que hacerlo porque hay que llevarla y tenemos que estar concienciados, pero bueno, aquí en zona de baño, pues por lo visto se puede hacer. A veces nos cuesta, tengo que ser sincera, que a veces entre amigos yo creo que a todos se nos olvida un poco, pero sí, aquí como que te sientes más seguro, ¿no? En la audiencia provincial hoy se ha celebrado el juicio contra dos hombres a los que se acusa de dar una paliza al dueño de la discoteca Teatre de la Capital. Para ellos la Fiscalía solicita penas de cuatro años y dos años y tres meses de prisión respectivamente. Siguiendo este juicio ha estado Laura Fernández. Durante toda la mañana han declarado los testigos de estos hechos que se remontan a marzo de 2018, según recoge el relato del Ministerio Fiscal, los dos acusados presuntamente propinaron varios golpes al dueño de la discoteca Teatre de la Capital cuando éste les reclamaba unas consumiciones no pagadas. En su declaración, varias de las camareras, testigos de los hechos, han reconocido físicamente a los acusados como autores de la paliza contra uno de los propietarios de la discoteca segoviana Teatre. Uno de ellos presuntamente daba un puñetazo en el mentón a la víctima tirándolo al suelo cuando éste reclamaba a uno de sus amigos unas consumiciones no pagadas pasadas las seis de la mañana, instantes previos al cierre del local. Supuestamente el segundo acusado aprovechaba que la víctima se encontraba en el suelo para propinarle dos patadas en el costado, causándole la rotura del bazo. Para este último, la Fiscalía pide cuatro años de prisión por estas lesiones y una indemnización de 9.570 euros, misma pena que solicita la acusación particular. Mientras, para el otro presunto agresor, la fiscal solicita dos años y tres meses de cárcel y la acusación particular incrementa esta petición hasta los tres años. Un incendio ayer en la calle Elastras, en la ciudad de Segovia, calcinó más de mil metros cuadrados de terreno. Las llamas se originaban sobre las dos del mediodía en un campo de cereal a escasos 100 metros de varias viviendas. Diversas dotaciones de bomberos con el apoyo de medio ambiente de la Junta consiguieron sofocar el fuego que se daba por extinguido sobre las cinco de la tarde. Aún se desconocen las causas, aunque según declaraciones del Cuerpo de Bomberos parece que fue provocado. Alerta por altas temperaturas en Segovia durante esta jornada, con máximas que podrían llegar a 36 grados en la zona de la meseta y 34 en el sistema central. Temperaturas que están siendo altas ya desde primera hora de la mañana, con unas mínimas que han estado por encima de los 15 grados en buena parte de la provincia. A esta hora, en la capital y en Cuellar, los termómetros ya marcan 32. Segunda jornada de intenso calor en toda Segovia con un aviso amarillo que se extiende tanto en la meseta como en la franja del sistema central. Durante la jornada del domingo ya se registraron valores de 37 grados en Cuellar o 35 en Segovia capital. Sigan los consejos para evitar problemas de salud bebiendo mucha agua y manteniéndose en lugares frescos y ventilados. Este fin de semana se ha constituido en Peñafiel la Coordinadora de la España Vaciada de Castilla y León que agrupa más de 20 colectivos y plataformas de la comunidad. Entre ellos, SOS Rural Ayllón y Codínse de Segovia. Su objetivo es la puesta en común de la problemática de cada zona y buscar soluciones para revertir el problema de la despoblación con la sanidad como objetivo prioritario, pero también infraestructuras, transporte y medio ambiente. En los últimos meses, aseguran, con la pandemia se han puesto todavía más de manifiesto las carencias del medio rural y con la nueva normalidad algunos servicios como el transporte se han visto reducidos. Y hoy ha nacido la interprofesional de la patata de Castilla y León. Es la pionera de este tipo en toda España. Después de varios años de trabajo, el sector ha logrado reunir los apoyos del 50% de la región. Castilla y León es la comunidad con mayor superficie dedicada a la patata en todo el país. La patata de Castilla y León está de enhorabuena. Hoy lo conseguimos. Hoy ya podemos decir que echamos a andar que nace la interprofesional de la patata en Castilla y León. Es pionera en España y un paso importante para hacer valer derechos de productores y de transformadores. Ayudando a nuestros agricultores nos estemos ayudando todos y cada uno de nosotros. Su consecución ha llegado tras cuatro años de trabajo. No fijará el precio pero coordinará la cadena. Además, servirá para su difusión. La promoción del consumo de la patata de Castilla y León a través bien de un desarrollo de una figura de calidad de patata de Castilla y León. Que estaría vinculada a tierra de sabor. Además, contaremos con ayudas europeas destinadas a promocionar su calidad. Ahora yo creo que es labor de la interprofesional demostrar realmente lo que vamos a hacer, lo que vale. Quiere ser el germen de una interprofesional nacional. Castilla y León es la comunidad con más superficie dedicada a la patata con más de 19.000 hectáreas. La segoviana luchará por el ascenso a la segunda división B tras empatar a cero con la arandina y hacer valer su mejor clasificación en la liga regular. La segoviana se ha metido en la final del playoff de ascenso a la segunda B después de conseguir un agónico empate a cero en la nueva balastera ante la arandina. Un partido con los nervios a flor de piel en el que al equipo azulgrana, gracias a su mejor clasificación en liga regular, le valía con las tablas. La segoviana mostró su solidez en la primera parte y en el minuto 5, Javi Borrego desperdició un mano a mano ante el guardameta de la arandina Carmona. Una acción que pudo cambiar el signo del choque. En el 38 los burgaleses estuvieron a punto de desequilibrar la balanza en una acción desagüés. La primera parte acabó con otra gran parada de Carmona en el 42 al disparo de Dani Arribas. En el segundo periodo el equipo de Manu González buscó el tanto de la tranquilidad en otra acción de Javi Borrego en el 57. La arandina que necesitaba la victoria adelantó líneas y se volcó sobre la portería de Cristian. El último cuarto de hora fue agónico para la segoviana. En el 79, en un córner, Belli mandó el balón a la madera y en el rechace a Deva estrelló el esférico en el travesaño. En el último minuto de encuentro, Pesca pudo dar el pase a la arandina en un disparo lejano que se marchó fuera por escasos centímetros. La segoviana celebró por todo lo alto el pase a la final y se queda a 90 minutos del ascenso a segunda división B. Fue un partido muy igualado que se decantó a favor del equipo azulgrana por pequeños detalles. Ambos entrenadores esperaban un encuentro sin dominador claro y esta vez la suerte cayó del lado segoviano. El partido entre segoviana y arandina siguió el guión previsto entre dos equipos que se conocen a la perfección. Los pequeños detalles acabaron por decantar el encuentro a favor de los azulgrana. Ha tenido una Deva al final, el último tiro de Pesca, dos faltas laterales, pues bueno, ya digo, quizás nos ha faltado esa suerte final en el área rival. Para el entrenador de la segoviana, Manu González, en este tipo de eliminatorias no hay margen de error. Y aquí te la juegas a un partido a 90 minutos en el que no puedes cometer ningún error y donde la calidad de los jugadores en este caso decide partidos. Hoy nos ha valido esa clasificación que nos hemos ganado durante el año de quedar segundos para que el empate nos valga. En el próximo partido no nos va a valer, así que necesitamos los goles que nos hemos guardado hoy. Uno de los mejores jugadores gimnásticos en la nueva balastera fue Álex Conde, que volvía al equipo tras una lesión. Yo especialmente me he sentido muy contento cuando paramos por el confinamiento. Me había lesionado aquí contra el Palencia Cristo Atlético, tuve que operarme durante el confinamiento. He trabajado muy duro para llegar bien a este playoff y la verdad que tanto yo como cualquiera de mis compañeros teníamos muchas ganas de este partido. Ha sido un mes y medio de entrenamiento solo pensando en este partido. Y bueno, por nuestra cabeza no pasaba otra cosa que llegar a la final y nos vamos a dejar la vida por ascender. El sábado 25 la segoviana tendrá una nueva cita con la historia. El Zamora será el rival de la segoviana en la final del playoff de ascenso a segunda B. El campeón del grupo octavo se imponía 2-1 al Numancia en la primera de las semifinales. Los orianos se adelantaron en el marcador, pero el Zamora le dio la vuelta a la eliminatoria casi de forma inmediata. El partido decisivo se disputará sin público en la nueva balastera de Palencia el próximo sábado a las 8 de la tarde. El Zamora, que acabó primero de grupo, tendrá la ventaja de ascender si la final termina en empate. Así que solo vale la victoria. La Musgaña y Free Folk colgaron el cartel de lleno en la segunda de las actuaciones del ciclo Segovia, un oasis de cultura. Una cita aún más especial para los segovianos de Free Folk porque cumplían 20 años. Nos colamos en los ensayos de Free Folk. Celebren 20 años de trayectoria y lo hacen en su ciudad. Una formación conocida por dar un nuevo punto de vista a la música tradicional castellana. Intentamos ofrecer una visión fresca, renovada, pero a la vez respetuosa con la tradición. Y son conciertos muy festivos, son conciertos en los que intentamos dar mucha alegría. Una actuación que les sirve para ir calentando de cara a su tercer disco en el que trabajaban antes de la pandemia y que ahora tendrá que esperar. En este disco vamos a encontrar piezas tradicionales de distintas provincias de Castilla, de Burgos, de Segovia. También piezas de creación propia con diferentes géneros como el baile corrido o las seguidillas. Ganadores del Premio Europeo de Nueva Creación Agapito Marazuela en 2015, muchos los consideran los herederos del nuevo Mester de Juglaría. Y aunque entre sus miembros estén algunos de los hijos de, prefieren ser modestos. Un grupo con más de 50 años de trayectoria, que ha dejado tantos discos, que ha ido a tantos pueblos de la provincia y alrededores a recoger canciones que hoy en día son tan conocidas. Ve a ser la chica segoviana, que es una canción que además le enseñó mi abuela al Mester. Nos unen lazos personales y familiares con ellos y por supuesto nos sentimos orgullosos, no de ser sus herederos, porque yo creo que es demasiado decir, pero sí de dedicarnos a la música tradicional muy fuertemente inspirados por ellos, claro. Y si aún no saben a qué suenan estos chicos, para muestra esta original versión de la entradilla segoviana al más puro estilo free folk. Con Free Folk nos despedimos y les felicitamos por sus 20 años, que sean muchos más. A ustedes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Sabías que en Bergamota Aromas somos especialistas en fragancias? Déjate seducir por nuestros aromas exclusivos de larga duración. Crea un ambiente único y agradable, con toda una gama de productos pensados especialmente para ti. Bergamota Aromas. Huele genial. Mañana tendremos cielos cubiertos con nubosidad de evolución sin descartar chubascos y tormentas. En la zona nordeste se esperan lluvias en un martes en el que se hará notable la subida de las temperaturas de madrugada. Llegarán hasta 19 grados. Durante el día valores estables entre 32 y 34. Ligeramente más bajas de 16 grados se esperan las mínimas en la mayoría de las localidades del norte de la provincia. Calor y sensación de bochorno. Las temperaturas por el día llegarán hasta los 36 grados. Nubosidad en el centro, donde no se descartan lluvias puntuales a lo largo del día. Valores elevados en el amanecer, entre 17 y 19 grados. Y calor también por el día, con los termómetros entre 34 y 35. Más nubosidad tendrán en el alfot de la capital, donde en las horas centrales del martes se alcanzarán los 34 grados. Máximas, algo más suaves en la falda de la sierra, entre 30 y 32 grados. Y no se descartan tormentas. En Segovia capital también tendrán nubosidad y se notará la subida de las mínimas. Se quedarán próximas a 20 grados. Las máximas serán de 33. La nubosidad continuará durante el resto de la semana, con un ligero descenso de las máximas. El viernes podrán quedarse por debajo de 30 grados. Madrugadas con calor mínimas entre 16 y 17 grados.